Mira, un match que no vas a ver en mi otro lado. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, sí, 10 meters quarter. Muy bien. ¿Pero qué saco? ¿Otro Game & Watch? No. Oh, no. Bueno, es hora de sacarme el dotes de comentarista. Vamos a hablar. ¿Luma sí puede detener el spin dash de Sonic? ¿Eh? Perdón, pero me dormí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me empezó la mancha. Ay, 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 ya se acabó esto. Ya, ya. No, no, no. Que si Luma puede detener el spin dash de Sonic. No sé. No, porque tal vez me quedé dormido en la voz. Si tú no sabría decirte nada de este match. Venga, sal. Vamos a apostar un color del mismo talento. Ah, dale, jalo, jalo, jalo. Por su momento, Amarillo es el primero. A ver, ya se murió. ¿Cuál salió verde? Azul. Yo iba a decir verde, pero para nosotros lo mismo, azul. Es que ¿qué pasa si los dos podemos perder? No, no, nada. Aquí viene y ahora sí combiando 64% por parte de Jack. ¡Oh! Ya sabía que era el verde. El verde siempre es el color top. Mira, hablando de, veamos si esta Luma verde puede ya quitar esto. Porque sabemos que, uuuh, muy buen combo. Yo nunca había visto yo nunca esos combos a Jacks, ¿eh? Nunca lo había visto en mis ojos allá. Digo, que es pequeño, ¿verdad? Pero con un caso nunca lo voy a hacerlo. Pero fuera del hecho es donde brilla Sonic. Está fuera del escenario donde brilla Sonic. Ahí está. Yo brilla en todos lados. Pero creo que en este match va a brillar a Juarez Stage. Por esa recuperación tan lineal que tiene Rosalina. Y mira, ahí muy bien. Dicen, ¿sabes qué? Yo sé que le quieres tirar ese off-mash. ¿Con qué más me vas a hacer pasar? Y mira, no se lo esperó la segunda vez. Dijo, no sería. Yo no lo esperaba tampoco. No sería con tanto para tirar off-mash otra vez. Y dijo ya. Este off-mash no se lo espera a nadie. Observe. Y pues ahorita, ahora sí con un off-mash. ¿No se lo puede llevar? ¿Cuántos más? ¿Cuántos off-mash quieres hacer? Van tres. Van tres, de hecho. Van tres. Tiene los necesarios para salvar esta compañía. No, no, no. Nos está cayendo la boca. Dijo, ¿sabes qué? Tengo más truco bajo la manga. Y me ha caído la luma, a ver, o sea, no se escuchó. Es que no dices hacer color como antes. Sí, ese color bueno. Y me hasta esperó. Ay, ¿dónde va a salir? No, ¿dónde va a salir? No, ¿dónde va a salir? No tiene orilla. Ya tiene orilla. No pasa nada. Seguimos vivos. Se murió la luma, a ver. Y va a salir una de color azul. Va a la azul, va a la azul. Porque los zapatos verdes de Sonic, ahora el cuerpo azul de Sonic. Así es. Recuerdo, pero también tiene una parte blanca Sonic. No lo olvides. No, sí, pero me ha... A ver, ¿y tú ni yo? A lo mejor piensan que se van a transformar en Super Sonic, ¿eh? Es que lo que sabes es que... Verde y amarillo son... Digo, no, no. Uy, qué buen tec. Y mi amigo Kima, la verdad, está saliendo a jugar porque se quiere perder el stock. Todo lo quiere. Ese maldito brisa luma, ¿cómo me trae recuerdos? No tienes idea. Ay, Lesslie. Yo iba a decir, en Smash 4 así mataba y vuelve a salir el verde. Amarillo, verde, así es el pato. De acuerdo, de acuerdo. Cuando va a salir el azul, quién sabe. No va a salir, no va a salir. Y, bueno, muy bien. Esa es ahí vi las estrellitas. Pero ese opera, otro opera, un back to 38. De 53. ¿En una convención de esos de Rick? Sí, de Samba, ¿qué estoy diciendo? Me quedé con Rick. Es que bueno, son hermanos, ¿no? Pero monos muy diferentes, aunque los dos igual pueden campear mucho. Aquí ya vemos que estamos un poquito más alitados. Y tiene que ver a uno y esa luma bloqueando ahí. Sí, era otro back. Venga otro back. Y no lo dejó que le entrara. Pero sí. Hello, my friend. You remember me. De 54. Y lo esperó muy bien. Digo, todos esperábamos el aufa. Y digo, yo también lo espero. El azul. Por fin salió. No habíamos apostado. No, pero yo iba a decir a su nombre. Hasta que saliera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sonic haciendo dolor a su nombre, corriendo a la velocidad de la luz, para que su luma no lo golpeara. Es que es el culpo chifre. Rosalina brinca con un dos los más en el último frame. Y Sonic le pasó por abajo y le dijo, ¡Uy! Va a salir el color verde otra vez. Va a salir amarillo. Ahí ya. A ver, vamos a ver. Bueno, no sé si lo que estabas explicando de que saltaba. ¡Ay! Los dos, los dos, los dos. Nos verá tu, güey. Y estoy diciendo que... Y yo decía que Jack se lleva a la siguiente historia. Bueno, no. No, no iba a decir nada más en el día. No iba a decir nada más en el día. Ah, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Que debemos leer de unas. En una de esas sí puede caer, ¿eh? Y recordemos que ahorita Rosalina tiene un rage. Que te han dado a todos miedo, ¿no? Vamos a dar miedo a ese rage. Precisamente la vas a ver. La vas a ver jugando como si fueran más cuatro. Uy, otro o lo que sea. Y ahí muy bien. Y ahí está pensando que tengo otra vez. No va a Luma otra vez, pero hoy no. Negra. Azul. Ahora yo digo que azul. Y te digo algo. Jack, está jugando muy bien. Que no tiene Luma. ¿Qué pasó ahí? Pensé que... ¿Qué pasó ahí? Ah, sí salió azul. No, salió por un momento. Pero salió azul. ¿Y otra vez azul? No, no. No, no, fue igual, fue igual. Pero mira, la verdad, ahí ese combo no cayó. Porque no tenía Luma. Y le puede costar. Porque ya está por el stage. Y Sam lo está quedando muy bien. Es una pregunta, ¿eh? Luma no logra chuparle en Saibiazón. A lo mejor en cierto premio. Está... ¡Uy! Ya iba por Spike y lo tenía todo. El puerco, el puerco, pero no le salió la puerca. Aguas, aguas. Sonic sí puede regresar fácil, pero un Spike. Creo que le falta. Ahí sí le voy a buscarlo un poquito. Y ya, mira, le está esperando. Le está cazando el lumbaje. Y ya, ¿sabes qué? ¡Uy! ¿A dónde vas, Luma? Se sigue vivo. No, no, sigue vivo. No, no, pero se salió del Jack. Porque mínimo lo sacaba. Y mira, ese va a sacar. Lo tiene arriba. ¡Ay, sí! Le pegó a Luma. Sí, sí. ¿Has visto cómo era si Luma con el óptimo? Es un chirurgo. Es un chirurgo, prácticamente. De hecho, lo hizo. ¡Uy! ¡Bueno! Estuvo muy buena esa. Y me está cazando fuera. Ya sabes qué. Puedo regresar tranquilo. No se desespera. Mira. ¡Uy! 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 No, creo que hizo... Spot Dodge. Ah, ok. Nada más te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo nos quedaba? No lo vi, la verdad no lo vi. Porque en un momento vi, decía dos minutos y medio. Estoy seguro que tu pregunta es que no era de viernes. A ver, gente. Ahí, échense una vuelta al pasado en un Wayback Machine. Y mira, nos vamos. Con el hombre romántico sigue jugando Rosalina. Un traje súper elegante. Sí, el tag ahí haciendo alusión a alguien que nos está diciendo que es MyFactor9Memory. Sí, ¿qué onda Kiwi? Te mando un saludo. Sí, pues ya échale porros a Jacks para que pueda ganar. No, no tiene su nombre, amigo. Kiwi. Amiga, perdóname. Lo siento, perdóname, perdóname. Que soy una romántica. ¿Qué estás sinuendo? Perdón, perdón, perdón. Yo sé que no le conocí tan bueno a Jacks, pero... Pero no se nos diga. Ahora sí, nos fuimos a dar el bien normal. Y la verdad, muy bien por parte. Ahora empezando fuerte. Ahora pasada empezó un buen día. Sí, es que está romanticón, pero ahora vamos a hacer una onda de cochino con ese número 69 y ya te lo quitaron. Que ya no va a andar de cochino, amigo. La onda de cochino es un sonico y con eso me va a ver con eso que se está pasando. Bueno, bueno, ya está. No lo dejan regresar. Le está poniendo los Jordans en la cara y ahí no le salió. Pero mira, muy buen regreso por arriba. Un zairichito y se ve que vamos a tranquilizar. ¡Ah, sí le dio! ¡Ah, sí le dio! ¡Ah, sí le dio! ¡Ah, sí le dio! ¡Oh, sí le dio! ¡49, más o menos! No lo escuchaste, no lo hiciste todo Ahí vamos de nuevo Pero lo podía matar Ahí vamos de nuevo Ya está ahí el momento Luma es un poquito de las tuyas Creo que estaba en el momento que no se esperaba eso Adiós Luma, adiós Va a ser blanco Va a ser blanco Iba a decir Le costó energía haber matado a Luma No, o sea, ¿son esquinas y meten los jets para regresar de un lado a otro? No, no No, no No, no Está mejor Sí, sí De hecho Ahí tengo que levantar la mano Adiós amigo, le doy la mano Me quedo aquí comenzando esta gran mano Prometo no dormir No hombre, te voy a jugar Tengo que apagar este micrófono Porque no haya dos veces hablando de mí Y la verdad aquí ya Ya cool Yo creo que se quería bajar Se quería bajar Pero a veces Esas plataformas igual de tóxicas que tu ex no te dejan ir Y pues aquí está muy, muy tranquilo lo que se lo puede llevar Es más, que no se lo puede llevar Pero ese backer Que casi que sí Esos Te conviene Si hubiera sido ese 3 para matarlo Hubiera sido conveniente Pero no lo fue Y le tuvo un poquito de miedo Luma lo había protegido Le había hecho el guardaespaldas otra vez Y veamos que va a hacer ahí No, nada, nada, nada para ninguno de los dos Ahora sí Ahora sí Los 3 jabs El gentleman de Luma No lo mata Viene aquí 5761 Se lo quiere parquear afuera del stage Se lo puede haber parqueado Luma le pega No es suficiente todavía Ahora sí Volvemos al hecho Que no ha sido Muy bueno por parte de Jax Porque está mandando siempre Luma Y dice San Trasker Yo puedo pegar un higuero para tag Eh, voy a hablar despacito Porque no quiero Dejar a los jugadores Pero creo que ahí Ya se ve de repente Debería variarle Debería meterse a A A pelear un poquito más ese Ese lech Porque recordemos que Luma no tiene escudo Pero Rosalina sí Entonces es lo que le está fallando un poquito Y, uh No hubo tag No hay todavía Bill Lo sigue dejando ahí afuera Jax ahí le está cuidando muy bien Esos Esos uppers Pero Sam No le ha dejado hacer nada Y nada Se nos va a morir No va a llegar Si llega Ojo Pero ese backer también llegó Y ahora sí Un stock para cada quien Pero diferencia de porcentajes Abismales Abismales amigos ¿Qué onda bien amigos? ¿El micrófono? Y se nos Ya no nos llegó ¿Qué pasó? Acaba de llegar Quiso cambiar el ángulo Y no le funcionó No le jalaron Y no Diablo ¿Ahora qué diablo? ¿Ahora qué diablo? ¿Esta supermatch donde todo el mundo se queda dormido? Bueno Es que no son Sonics y The Boss wey O sea son dos entes totalmente agresivos Saltillenses cabrones Que obviamente No nos van a hacer vivir Digo Ya van dos tiros Y yo le digo que no van ni diez minutos Ya es decir algo El primero El primero que sí se pudo haber ido a Ah sí Mira a ver El cambio El cambio Maldito cambio Ahí mandan un saludo para el Sam Usa el skin basada Porque el verde Usa el skin basada Porque un verde lo hace basada A lo mejor porque nadie la usa wey Pero Wey Pero Qué wey Diablo Se estaba marcando aquí No sé qué está haciendo Uy Ay 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 Ahí como que le faltó una luma wey Esa luma es la que la verdad La que se pone de guardaespaldas y la que lo deja matar Cuando nos viene nomás está un poquito más complicado Y más por la velocidad de Sonic Cuando todo el macho la está matando Y no se va a ir Nada que pueda hacer Jacks al respecto Y a puro spin dash se la lleva ¿no? Un fair, un spin dash Hay muchos movimientos dentro de Sonic Que la pendejan y la mandan a todo lo que va Ay pero qué wey Va que le estaba tratando de conectar Jacks Más el El hipbox que tiene Sonic Se está poniendo en serio De Jacks y Ajá ¿Cuál de Jacks? Ajá Se me hizo saludable todavía Pero ¿Quién sabrá? ¿Quién sabrá? Es que los naps de luma están muy parquecitos Y yo Y yo también estaba esperando Los parquecitos Estaba esperando Porque ¿Qué te va a hacer Jacks? Más que nada ¿Qué te va a hacer Jacks? No te va a hacer la solina ¿Qué te va a hacer Jacks? Opa ¿Sabes qué? ¿Qué va a hacer Jacks? Vámonos Vamos para allá Y muy buen fair Para finiquitar esta primera stock De este posible último juego Si no es que Jacks se deja de combiar O sea se hace un poquito de DI Y se hace para afuera Y ese 33 Me modo que se le quite Vamos a ver si puede hacer algo Bien Y va a ir rozando Pero A pesar de que está grandota Está ligerita Se puede salir Buen DI Pero mira Otra vez Ese es el combo que ha sido mortal para Jacks Esos first No lo dejan regresar Y no es por esa recompensación Ay wey Y aparte que bueno Neutradivis está conectando Sam no lo está dejando ni respirar en esa esquina Al final el botón de escape le acaba de dar el favorzoso a Jacks Pero sin luma es difícil acercarse Si no tiene luma Si no tiene luma Yo considero que se me hace lógico ni acercarse Si no tiene luma Exactamente Y hay un especialista Si se me ha pegado a luma Se puede matar Jacks ya lo quiero matar wey 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 No lo quiero matar wey Ya lo quiero matar wey No lo quiero matar wey No lo quiero matar wey No lo quiero matar wey Si la verdad Uy Uy Hizo el rid demasiado a futuro Pero ese R2 va a ser quizá algo muy peligroso Esa luma charreando Viste como estaba cuidando a leche esa luma Perfecto de parte de Jacks Muy bien El control de ese obvia al final Y un cambio su regreso Uy ahí ya se lo quería llevar Pero ese obvia saliendo un poquito antes Espera a ver No hay que variarle Con eso se lleva todo Y ahí con ese obvia queriendo Alentar un poquito a Jacks que estaba funcionando Nooo ¿Qué fue eso? No ¿Qué? Quería hacer side B Y tiro B mi amigo No wey La Homestock llevo muy tarde La Homestock era el principio Unifex amigos Adiós Adiós